Hola que tal amigos, en esta ocasión traigo un nuevo video para el canal sobre LOL y hoy estaremos hablando acerca de como desinstalar LOL de mi PC por completo por lo que si quieres conocer un poco sobre esto, quédate en este video o en CEMPOR Bienvenidos a comohacer.com Puede ser que en este caso ya no quieras jugar más Dig of Flesh y quisiera saber como puedes desinstalarlo por completo de tu computación pues realizar este paso es muy sencillo y para esto debemos enseñarte como puedes hacerlo ya que en si, hay veces que cuando quieres desinstalarlo te dice que no puedes desinstalarlo porque se está ejecutando y esto es debido a algo que también tienes que cerrar de tu computación para esto vamos a enseñarte como puedes hacerlo por eso quédate con nosotros entonces una vez acá en la computadora queremos saber como nosotros podemos en si desinstalar la aplicación de Lick of Flesh que en este caso sería esta aplicación que tenemos acá le doy a instalar, queremos saber como podemos desinstalar esta aplicación si lo doy, vamos a darle desinstalar como puedes ver nos dice que el cliente de Riot se está ejecutando no se puede desinstalar porque el cliente de Riot se está ejecutando cierra el cliente de Riot e inténtalo de nuevo le doy a aceptar y para esto que necesitamos cerrar el cliente de Riot y cual es el cliente de Riot? este que tenemos acá como puedes ver dice Riot Client lo que vamos a hacer es darle un clic derecho y le damos en salir una vez hecho esto ahora si podemos nosotros desinstalar nuestra aplicación de Lick of Flesh le damos clic derecho desinstalar y como puedes ver ya se está desinstalado a esto que pasa cuando lo desinstalamos todavía queda algo por desinstalar en este caso es el Riot Vanguard es algo que viene con la aplicación de Lick of Flesh pero que nos dice ya está desinstalado entonces ya de esta manera hemos desinstalado completamente Lick of Legends de acá pero de seguro te pica desde que veas una carpeta o algo del propio juego y lo que vas a hacer es buscarla y eliminar como puedes ver ok eliminas la carpeta del propio juego y ya con esto también podrías buscar en lo que sería tu disco local a ver si encuentras algo también de lo que sería el mismo juego ok acá nos encontramos y aquí tampoco encontramos entonces de esta manera ya podemos desinstalar por completo Lick of Legends de nuestra compra si el video te sirvió de ayuda déjalo saber en la caja de comentarios no olvides suscribirte activar la campanita y dejar un hermoso like también te invito a pasar por nuestra página web donde encontrarás mucho contenido interesante relacionado con el mundo de la tecnología sobre aplicaciones, redes sociales, videojuegos y mucho más un saludo y adiós